Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo enviar efectos a un bus que tengamos en disposición para hacer monitoreo de piso o monitoreo de nears, lo que ustedes deseen. Acá previamente pues enviamos voz, está seca, no tiene ningún efecto. Lo que vamos a hacer es enviar este bus de efectos que tenemos acá, que tiene un delay, a nuestro monitor de voz que está en el bus 5. Para eso vamos a seleccionar nuestro bus de efectos y vamos a ir a la parte de sends o de envíos que está acá. La obturamos y vemos que nos abre la pestaña de buses a donde podemos enviar. En este caso yo voy a enviar al bus 5, entonces prendo el bus 5 y comienzo a hacer ese envío de nuestro bus 1, hola, que tiene el efecto que asignamos. Así ustedes van a poder enviar reverberaciones, delays a sus monitores de piso o nears. Así que nos vemos en un próximo video.